El Perú Nos sentimos orgullosos de preservar este bello animal y más aún este animal es el producto bandera del Perú. El Perú Y China se presenta como una gran oportunidad para poder colocar prendas de alto valor apuntando yendo al mercado tradicional. El Perú Y China se presenta como una gran oportunidad para comprar un alpaca de 40, 50, 60 años. Y alpaca de 40 años para comprar más alpaca. Esto no es para comprar más, sino para comprar mejor. Eso es lo que nos dicen a nuestros clientes.